100% aquí papito no se archiva no digas eso de roberto no digas eso de roberto estaba no sé si me puede escuchar bien me puede escuchar perfecto estoy subiendo porque vi que ayer mencionaste y dijiste que se estaba poniendo caliente la cosa de que habían discusiones entre los intelectuales yo justamente era el inicio de un día muy importante para los judíos que es el día de jonquipur y es un día en el cual se dice que que dios escribe ayunas de ayunas de arturo sí 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 pero ayunas de completo o te rendite no yo yo lo que tomé líquido no hay uno completo de sin líquido pero lo que son las actividades de jonquipur si yo sé yo sé un poquito de eso en la neglada que fue ahora el último servicio todo es mira entonces libre que te quería decir que dijiste eso y que había un pleito yo quiero aclarar que yo no tengo pleito con nadie confía de que yo no me he dedicado a hacer ataques personales a ninguna persona para que quede claro si usted la frase voy a decirlo porque el que quiera documentarse de eso que vea el programa tuyo ayer en el cual tú reproduces lo que dice de nadie sobre mí yo exactamente y el que fue bastante fuerte fue bastante fuerte de su parte pero pero el que quiera ver lo que yo dije puede ir al a la directa que yo hice el domingo y la hice a raíz de haber visto un programa en el toque en el cual para prácticamente no sólo decían que no era el momento de levantar sanciones fíjate el país mira cómo está cuba y esta gente está diciendo que no es el momento de levantar sanciones sino que a eso le agregan sea un grupo no es no fue sólo de nadie era un grupo ahí en que hay un señor que se llama el hoy viera otro que se llama armando chaguaseda la coño que vuelve lo que pasaste que es bueno que pasaste por aquí al turno la giovanna silano bueno varias personas y no recuerdo quién más estaba ahí oscar grandillo entonces ellos ahí estoy hablando empezaron a decir que nosotros no era el momento de no levantar las no era el momento de levantar las naciones que así no abogaron por condicionar la ayuda humanitaria pero entonces y entonces porque dicen que este no es el momento ya varias veces por ejemplo alguna de esta gente con hablando de de estos temas que es lo que yo creo que es una contradicción evidente fíjate ojalá que ellos atiendan este problema dicen muchos de ellos que ellos yo nunca he apoyado el bloqueo fíjate yo nunca apoyado el bloqueo pero ahora digo que no es el tiempo de levantar las sanciones es una cosa es eso es una hipocresía es una hipocresía y además sea lo que escribieron en no sé si ustedes han visto que ahora han sacado una carta la puse la puse yo estaba en la sinagoga pero han sacado una carta en el cual dicen de que hay un grupo de personas ahí que dicen que que se hacen llamar la nueva oposición a mí me parece que huelen a huelen rancio fíjate huele rancio 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 porque de nuevo lo que están haciendo es repitiendo lo que han hecho los que han apoyado el bloqueo durante toda una vida no yo estoy de acuerdo en que en las condiciones que está cubo a pedir sanciones o que no se levanten sanciones que son contrarias al derecho internacional que son inmorales porque abarcan y castigan al pueblo esa la carta esa que escribieron dice la barbaridad de que desde el año 92 no incluye medicinas y alimentos lo que es mentira las sanciones incluyen medicinas y alimentos permiten una venta de alimentos por cash tú te refieres a la carta que yo puse aquí a la carta de tu pusiste una canción yo puse la carta que donde estaban amelie anameli ramos esa misma yo la puse aquí hablamos de eso hoy hablamos de eso precisamente tú si estoy repitiendo algo pero no 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 realmente la situación que había yo salí y ahora me acabo de tomar un juguito y dije déjame aprovechar porque yo había visto lo que tú dijiste antes de empezar el día y ahora está esto aquí mira te voy a decir libre la política no es una profesión para adolescentes el análisis político para adolescentes muy fuentes fíjate no sé si tú sabes en todas las constituciones hasta para hacer cargos públicos que es lo que ocurre hasta se exige un mínimo de edad de 22 años en algunos lugares mira no depende de los países por ejemplo hasta incluso para votar es generalmente se usa el día 18 o 21 en el caso de cuba es 16 a mí me parece que es muy temprano para seguir pero cuál es la idea que es que la política es una actividad que requiere sobriedad madurez sentido común y eso se gana porque se trata de la cosa pública fíjate que en el senado se concibe que las personas van para más años porque se supone que tengan un nivel de poder reposar hablar discutir como te decía de una manera sobre eso lo da también la experiencia en el tiempo y todo eso no pero pero espera es que hay personas que tienen más que la edad mínima pero envejecen pero no maduran también también ser más ser más viejo no quiere decir que tú eres más maduro la madurez se expresa en tus actitudes en tomar los retos que te salen en la vida con sobriedad mirarlas de frente ahora me parece que es una reacción de adolescencia emprenderla contra alguien que te quiere discutir un tema y que te dice sale honesto si tú no quieres que levanten sanciones hoy no sigas diciendo que tú eres partidario de poner fin al embargo es una hipocresía como tú estás diciendo que la madurez también implica hablar con claridad asumes el costo por lo que tú dices y salga por donde salga creo que hay alguien por ahí que ahora casi cuando yo estaba subiendo puso algo de que tenga miedo que se compre un perro esa es la realidad el que le tenga miedo a los macartistas por ejemplo que se compre un perro no tiene que crear una falsa una falsa acusación de macartismo a otro que no ha hecho ninguna práctica macartista porque yo no he acusado a nadie ni de comunista ni de agente enemigo por por tener una opinión una opinión que puede ser que esa persona haya cambiado para que me estoy refiriendo a joven de asma por el chat privado te acabo de poner el twitter y quisiera que si tú puedes y es que libre ese sentido común se refiere a que tú etiqueta a la persona que tú viste que la etiqueta pero fíjate es importante él vino a aquí cuando él empezó todo este programa incluso yo traté de colaborar con él él me invitó a un programa yo lo incluso lo había invitado a un programa conmigo porque él decía que iba a construir una convivencia democrática eso fue lo que me echó más me echó a mí en su cambio vino la presión de vino la presión de este muchacho de de santana vinieron unas cuantas cosas en camino y los demócratas se convirtieron más en republicano un cambio y camino me cuadro mucho mostrarles que empezaron a mirar ahí está el de eso ese es mi de eso y mi twitter que el que quiera puede ir y buscarlo se llama arroba turi levi que ocurrió lo dijo esto lo dijo el propio de armas naturalmente esto no lo dije yo ni yo acusó a de ama de ser agente comunista por esta cuestión ni yo acusó a de ama de ser agente de nadie es de ama que de ama pero bueno tratando de buscar un pleito conmigo y yo no se lo quiero dar porque si eso lo veo con la convivencia con su con su complicidad este es que de ama me ataca pero yo no lo ataco a él ahora yo sí he visto una cosa que es muy positiva que es que de amas tiene suficiente obra que en la cual se puede usar para entender por qué es necesario quitar la política de sanciones porque tiene un análisis que él mismo tiene tu busca el puesto de de ama de de ama en wikipedia y casi todo lo que él tiene ahí es contrario al 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 bloqueo si para entonces 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 dinero y exacto eso es lo que quiere decir cómo se justifica la actitud actual es lo que yo no entiendo yo no tengo que hablar de eso ni quiero hablar yo lo que siempre estoy viendo respondiendo a las acusaciones que se me han hecho a mí y que me parece que fue un tantrum una reacción de pasión adolescente una reacción muy de las vísceras en el cual con un fervor pasional de de las personas que tienen 12 años 13 años y coge y la emprende a decir cosas ahí yo nunca yo nunca había visto a nadie así nunca lo había visto de esa manera ojalá que reflexione y rectifique porque esto no lleva a esa pasión esa devoción pasional adolescente no es típico del análisis político al cual él está aspirando ni lleva a construir la convivencia democrática que él habla que él quiere tener entonces veamos que él hizo en este tema que es la acusación más fuerte y él dice por la cual hay que perder todo el respeto a mí ahí está hacia ti personas todo lo que todo lo que él él dice para que haya que perderme el respeto a mí está ahí mira y la acusación de que yo soy un macartista que que es lo que ha ocurrido aquí hay un hay un señor que noche tarde y madrugada porque dice él que lo tiene a él loco no a él no lo tiene loco porque él no le contesta en la manera que se le contesta a los macartistas él nunca le ha contestado como se le debe con de contestar a los macartistas que acusa a fulano de comunista a fulano de ser un aliado de los comunistas a fulano de ser un tonto útil otra frasecita que le han cogido ahora por usar allí y que ellos dicen que es una categoría que no es un insulto fíjate qué invento este de que le digan a las personas a roger abelito que no sé si está por aquí pero creo que estaba con si en eso se ha montado también con dolores esta gente pero no él también él también ahora también la está utilizando avalado avalado este concepto del tonto útil que es un concepto de la política y que no es un insulto o decir que las personas son aves de rapiña él dice que es algo en busca de los de los de los problemas de cuba para contar también lo escuchaba también lo escuchaba que eso es que eso es un criterio áspero fíjate por dónde vamos eso eso es mi opinión toda esa acusación de tonto útil eso es cómplice a la n potencia del macartismo la voy a decir a ti la respuesta que yo le doy a cuando me atacan a mí cuando a mí me atacan y me que me lo hacen todos los días y que me dicen pero fulano es comunista obviamente ser agente enemigo violar la ley fara es una violación de la ley pero exactamente es comunista los eeuu no es ningún delito y entonces esto llegar y ponerle esas acusaciones a las personas o poner a decirle a la gente ave de rapiña eso es parte de la cultura macartista de esa ciudad de la cual este programa que empezó diciendo que quería construir una cultura democrática se ha hecho eco exactamente fíjate fíjate lo único que he hecho aquí para si puede ser no sé si se podrá correr un poquitico hacia abajo sí 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 yo lo que quiero más o menos el turno permíteme es explicar algo que era rapidito rápido yo no va a seguir con trabajo de altura retuitea se puede decir este mensaje que es un mensaje del propio jorge de armas y son las palabras de los de armas lo que más molesta a estas personas incluso no es esto es la reacción que pueda venir contra ellos ahora sigue con la explicación de esta persona que el turo pone en la etiqueta pero está ahí viendo eso no soy yo este hombre se pasa la vida diciendo este señor piñeiro se pasa la vida diciendo que no hay nada bueno en cuba que todo es tiranía que todo es no sé qué y entonces yo le yo le demuestro que hasta este renegado porque era un individuo vaya que se crea esa película que él ahora se ha montado de que éste estuvo infiltrado en el programa del mundo para que hay que infiltrarse en el programa del mundo yo sé que es la gente de aquí y la gente del programa público público y en aquel momento era un programa público también para que hay que infiltrarse dice que él y cuatro más siempre fíjate el número cuatro de muy típico de cuatro tanquistas y un perro de los intocables los mosqueteros parece una vuelta de la imaginación a volar y entonces ese cuento no se lo cree nadie que se cree esa película yo creo pero bueno vamos a asumir que eso entonces pero él dejó una obra que sinceramente tiene mucho de bonito y de buen razonamiento antes de hacerse parte de estos programas del cambio de régimen de la cual la el grupo ese de hipermedia magazine es parte y entonces ahora lo que nos pide a mí y a las otras personas que nadie es que nosotros algo que es público que él dijo que él lo escribió porque fíjate fíjate lo que lo que tomar la política con sobriedad a lo mejor a ti se te va un error en algo que tú dices pero en esto son múltiples trabajos que dan para hasta publicar un libro más grande que la mala literatura esa que andan promoviendo ahora que se llama apoyo por pescado que él me mandó a mí que la tengo aquí con una dedicatoria de él a mi amigo arturo no me acuerdo en qué es lo que dice y yo hasta lo he guardado porque éste es una dedicatoria apropiada entonces fíjate aquí está el texto este quiere que suba tiene que corra quiere que lo corra que lo suba no son para su pelo para que se vea el título para que las personas que puedan lo vayan a buscar porque es un trabajo que vale la pena leer se llama presenta medicamento cubano en washington es todo lo que dice esto cuando lo lees bájalo bájalo para leer la parte que yo todo no sube a quienes quieres que muestre el texto puedes ponerlo puedes poner el texto ves ahí está y entonces es un texto que habla de todo lo que se gana con el medicamento que se llama ever pro p que es un medicamento contra el pie diabético y fíjate si hacia él lo atacan por decir estas cosas de que hay un medicamento que hay vidas norteamericanas que mejorar con un medicamento cubano que según la american de abil ya abilis asociación es algo que puede ser útil para los norteamericanos el problema es el que lo está atacando no de mí que le reconoce exactamente es apropiado por eso es que te digo te repito este pensamiento que la política y el análisis político no son una profesión para adolescentes porque si tú analizas las cosas sin sobriedad te puedes construir una conspiración en tu cabeza en la cual arturo se está dirigiendo a un señor que niega y reniega de todo lo de cuba que habla de todo el que tenga algo que ver con cuba con como aunque sea un cubano que se oponga al bloqueo y que quiere una buena relación entre cuba y eeuu este señor que él dice que él dice que es el extrema y incluso fíjate como el subconsciente lo traiciona que tiene problema para decir la extrema derecha este señor nunca en su vida vayan a buscar el perfil de él en twitter en twitter ha dicho nada a favor de la extrema izquierda ni de la izquierda ni del centro izquierda ni de la derecha ni de la centro derecha ha sido un individuo en la cual niega absolutamente todo hijo de la cultura macartista que domina ahí en miami lo que simple y llanamente estoy haciendo es diciéndole lee este texto que ha escrito este señor que aún hoy renegado de lo que dice ahí allá esa es mi opinión y ahora anda acusando de tontos útiles a personas que hacen lo que él escribió y entonces esto aún así el hombre ha escrito un argumento impecable porque si hay personas enfermas de diabetes y de pie diabético en los estados unidos que es lo racional libre que lo racional y manuel que la verdad pero claro dejar que se requieren los estados unidos exactamente una nota americana se beneficien de eso y de su puesto crear y crear las condiciones para que por el comercio cubo puede adquirir los materiales que permiten producir este tipo de medicamentos lo incorrecto lo incorrecto arturo pendiente me lo incorrecto es sentirse mal por hacer algo bien si cuando tú haces algo bien vas a sentir que hay una presión sobre ti entonces nunca en política no sólo en política en la vida nunca vas a tener el coraje suficiente para hacer nada pero te vas a quedar contigo siempre pero te va a quedar contigo yo no sé si a ti te pasaba a mí nunca me pasó honestamente pero pasa que hay veces la gente cuando están en esa época de la adolescencia tienen un buen amigo por ejemplo y ese amigo empieza a salir con otro amigo o salen que tienen otras afinidades y se pone la gente celosa y entonces es una etapa de unas pasiones y una devoción de ese corte muy fuerte y entonces parece que él se sintió como y además si eres si yo yo soy amigo de la verdad yo no me he metido yo lo que únicamente que hice fue expuse ahí por cierto tiene también de armas un texto que yo ahora hasta he pensado que a lo mejor no fue cierto porque pero él dice que su cumpleaños creo que es el 6 de octubre y que él se paró delante dice esto de arma que se paró delante de luis posada carriles y le dijo usted me jodió mi cumpleaños algo así pero lo pueden buscar porque hasta yo lo compartido recientemente y lo compartido con un halago porque es un buen texto entonces las personas quieren escribir una cosa entonces si ellos cambian de opinión ya sea por las razones que fueran fíjate entonces quieren que no sólo ellos o que sus sus amigos también quieren que nadie pueda divulgar una obra donde hay un buen argumento en el artículo y lo leen fíjate esa es la primera cosa la otra cosa que él la emprende a decir que yo soy un mentiroso un hipócrita y establece una comparación francamente absurda sólo de nuevo de esa adolescencia pasional este en el programa mío dice el lazo en determinado momento que la plataforma demócrata fíjate ni siquiera fui yo fíjate que como es esto el interés de vamos a crear una bronca a como sea porque nos están denunciando fíjate lo que hay aquí es para que quede claro oliver se quiere distraer del debate donde está al que no le gusta yo se lo voy a repetir quieren no atender donde la polémica descansa la polémica descansa en que ellos no están a favor de quitar el bloqueo son con al contrario son como decirte incólumes no se sensibilizan con el impacto de las sanciones hablan de moral cuando no denuncian que las sanciones que están en vigor son contrarias al principio hipocrático no hace daño no quieren tener esa conversación en su mérito que quieren montar para sustituir sustituir eso distraer y crear un rollo una pelea entre que es de corte personal por eso es que el ibex esto con todo el cariño que te tengo quiere quise subir para que para porque mira hay un supuesto con supuesto hay gente que dicen mentira el grupo es pero ese programa está lleno de gente que mezclan un bajo conocimiento con una pasión y además la arrogancia de creer que saben para que sepa esa es una mezcla es una mezcla peligrosa en política peligrosa perversa una difícil la pelea es difícil la pelea con un pecho muy grande una pasión muy grande con una mente pequeña es una mala combinación él yo creo que está por arriba de la media de ese de ese grupo y que por cierto nunca los llamé a ellos los moderaditos me refería a los que habían hablado en el programa del top esta gente habría que decirle y yo creo que incluso fíjate él me ha puesto a pensar porque dije cómo tener una reacción sobria madura ante esto y lo que dije fue que puede haber de justo en lo que están diciendo no fue correcto decirle moderadito ellos voy a hacer ellos son una derecha tímida porque no si no no tienen el valor de decir si estamos a favor del bloqueo o estamos a favor de sanciones que violan el derecho internacional humillan humillan la derecha tímida es mejor el concepto de derecha tímida a veces si uno quiere hacer un insulto con un poco de elegancia pero desde el argumento le podría ser derecha tímida o derechita tímida pero no es no es moderadito porque moderadito no son el pequeño yo voy a hacer algo con tu permiso este fragmento lo voy a lo voy a contar no voy a poner y te lo voy y te lo voy a enviar para que tú lo puedes utilizar también a mí me da si te voy a terminar pero estoy todo el tiempo también corriendo pero a mí me da me da me provoca cierta sonrisa maliciosa porque realmente tirarse contigo es complicado dale sí sí yo creo que yo cometo errores pero esto que hizo ahí te digo no no ayuda a la convivencia que él mismo proclamó entonces fíjate la segunda que él dice es que él cometió un error y lo reconoció y que nosotros no reconocimos el error que no cometí yo el error lo comete la en realidad no es un error es una inexactitud él estuvo correcto cuando se refiere así sí a eso como una inexactitud porque lo que pasa es que la plataforma demócrata del 2016 dice que quieren quitar el embargo y la prohibición de viajar yo ahora no la tengo aquí pero la pueden buscar la posiblemente influido por su lectura de esa plataforma porque el partido demócrata se había movido hacia allí a lo mejor cualquiera se confunde puede ser un documento del 2016 obviamente no son lo mismo obviamente no son lo mismo hay una inexactitud pero una inexactitud más compleja de lo que él dice porque el el la plataforma demócrata dice echar atrás las políticas de trump y gol y poner la prioridad en los contactos pueblo a pueblo exactamente de los derechos humanos mira nada del bloqueo promueve los derechos humanos nada del bloqueo promueve los contactos pueblo a pueblo eso son excepciones licencias a la política de bloqueo o llamada embargo en la plataforma demócrata una persona como lazo no es y no es erróneo fíjate no es mentira decir que si eso suponer fíjate de que si todo eso se echa atrás el bloqueo se cae exactamente una cosa que fuera totalmente fuera del del espacio donde se estaba hablando yo quisiera fíjate libre y te lo ruego yo quisiera que si él habla de otra cosa ni le hagan caso pero si él habla y atiende estos problemas y reflexiona rectifica o reflexiona pero dice algo que atienda donde la polémica descansa que ojalá pueda venir por aquí o que lo diga en su programa y se divide todo los programas y quiere que tú lo digo que divulga pero que sea sobre este tema porque lo demás es desviar la atención y dedicarse a crear un fanguero en el cual yo no tengo interés en tiramos pero fíjate cuál es la historia entonces a ese fanguero me refería también yo no estaba ese es el tema donde yo te digo que hay que diferenciar el lanza pero yo no fíjate como yo le estoy contestando a él sino no no yo sé yo sé yo sé estos temas además estoy empezando el año judío y que el polvo el polvo de fango que estaba como que perdón por algo que hice mal pero no hay excelente excelente porque 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 los errores de mi ira no los perdona dios pero los errores de una ira contra que nadie lo perdonaría sólo de nadie y yo creo que él esto no 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 lo que yo dije él lo está transformando y en esto del twitter está claro por ejemplo está una mención a este señor que es el macartista no soy yo y este señor le estoy dando un argumento porque nadie sabe cómo se puede abrir un corazón incircunciso que quiere decir en 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 la religión en todo un corazón que no es capaz de abrirse y este señor que se pasa la vida atacando atacando a mí más que a todo el mundo y que le he dado la respuesta que yo creo que lleva las personas que en eeuu tú creas que son agentes de algo tú aquí no te toca a ti ser vigilante lo que te toca es ir y denunciarlo ante las autoridades para eso no 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 le cuadra a veces decirlo a la gente a la gente de la derecha tímida porque entonces tendrían que aceptar que tienen que jugar en condiciones de igualdad con el resto de nosotros sé lo que ellos dicen es no yo no soy un comunista no yo no soy un agente extranjero que ha violado la ley farra no esa no la respuesta esa es mira aquí vamos a crear un patrón de conducta apropiado para la democracia norteamericana el que es comunista tiene derecho a hacerlo y tú no tienes tu conducta es incivilizada al acosarlo segundo si crees que alguien es agente de algo y que ha violado la ley farra comunícate con las autoridades que aquí todos en ningún lugar y un día en la corte para hacer para recibir un juicio justo e imparcial y no un juicio en el cual como los que a veces pasaron en miami en el cual juzgaron a gente y hasta amnistía internacional dijo por ejemplo que más allá de lo que tú pienses sobre lo que estaban haciendo los cinco en miami no hubo un juicio justo imparcial para ellos para que quede claro me entiendes entonces esa es la respuesta contra el macartismo es denunciar la falta de decencia del uso de esos métodos no es que es contra mí o contrativo es contra el otro no no es en la persona tiene derecho a pensar lo que le dé la gana y tú tienes que respetarlo y si y si tú crees que es de verdad una gente juega el papel y juega teletanelo porque si llevas a juicio te pueden hacer una contrademanda ahora es exactamente se logran que es en la otra parte ahora ahora él no da esa respuesta es lo que dice que a él lo han acusado y que entonces que hasta lo han acusado a él culpa de quién es que a él lo hayan acusado según él no sé si vieron el de mía yo fui a su programa y por eso los macartistas lo están acusando los chicos los macartistas te están acusando porque son macartistas así de simple pero de que de qué manera de qué manera esta gente quiere establecer una democracia cuando tienen tanto miedo yo no lo no quiere pasar por aquí y una de las razones fundamentales la prisión que él siente que le vas que le van a que le va a hacer esa derecha eso es lo que está pasando ni él ni él ni el grupo que va allí porque venían aquí y se les dejaba hablar se les dejaba decir entrábamos en un debate siempre por supuesto hay alguien aire ha ayudado que entra aquí y dice y ofende eso es difícil de controlar pero en lo posible se hacía un diálogo y se conversaba cualquier tema ellos fueron temiendo los argumentos claro y teniendo la reacción y teniendo la reacción del otro lado por venir es decir entonces estás 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 me estás hablando de una de un deseo democrático que no existe como tú tienes temor porque no vas a defender nunca tu posición no puedes defender tu posición cuando te ves por lo que la gente va a pensar de lo que tú eres jugada entonces te quiero estás hablando lo puedes ver lo puedes ver en donde estuvo él en la cela del frente con los odiadores con los batistianos con los terroristas tirando fotos para acá para donde estaba la gente que estaba pidiendo que se levantara el bloqueo estaba él del lado a él quiere decir que él le teme a esa gente él le teme a esa gente como dice Arturo sí sí da mucha gente porque hay otra cuestión aquí que es importante y es a lo que usted refería también Arturo es una posición aparentemente blanda que no es tan blanda de nosotros somos buenos queremos levantar las sanciones pero Cuba está actuando mal es decir es como si ahora Cuba estuviese actuando más mal que en los 62 años que lleva el sistema en Cuba es decir ahora es cuando se cometen todas las violaciones por lo tanto ahora no se pueden levantar las sanciones que es lo que dice esa carta esa carta pide más sanciones ahora es decir ahora la represión es mayor los crímenes son mayores que nunca antes en la historia de Cuba ellos mismos están diciendo en algunas ocasiones hasta lo dicen con Fidel era mejor es decir la justificación a una actitud que ellos mismos tienen que reconocer cuando se van a la cama que es inhumana que es cruel contra su propio pueblo la justificación es el gobierno merece lo que tiene es decir por ahí vienen los tiros también caballero que están claro eso es que ellos son oportunistas del palo serruchado es fácil para el tiro vamos Arturo estoy casi terminando quiero escuchar a Arturo y a Luis me parece que casi estoy terminando déjame decirte ejemplos ahí por ejemplo ellos dicen de que no son responsables en ese programa de lo que digan los demás pero yo varias veces entrado y lo he dicho cuando yo he ido a veces ese programa incluso subí una vez a un programa del capitán y se lo dije porque él estaba en el programa del capitán hay uno ahí que se llama Ferrari o aconsejo que firma Ferrari que ha dicho que dijo un día que yo en el programa de Gennady había dicho que yo era partidario del unipartidismo porque la constitución cubana la habían ratificado la habían ratificado el ochenta y tanto por ciento eso era una mentira porque yo nunca he dicho eso mi argumento es totalmente diferente el señor Jesús el que siempre dice que él sí es un tipo respetuoso que todo eso exactamente dijo un día allí de que de que cuando me escuchaba hablar a mí él le caía la convicción de que yo quería matar a la gente quería matar a la gente ahí en Miami donde yo dijo eso nunca lo he dicho mira eso era nada más para ahora yo no puedo hacerlo responsable de eso ahora yo me hago responsable de haber esperado porque lo hice yo después del de que el aso dijo eso dije no es que el aso haya dicho una mentira pero para decirlo con exactitud y dije lo que decía la plataforma demócrata lo dije incluso y no fue en ese programa creo que fue en el segundo o en el tercero después de eso porque me gusta que la gente sepa por qué está luchando y entonces me gusta demostrar claro que aquí hay una demagogia cuando cuando Biden y es la que ellos no quieren atender es que Biden ganó la elección diciendo que él iba a echar atrás las doscientas cuarenta y dos medidas y no las hechado exactamente y ellos van los invitan fíjate a ellos los van y los invitan a él y a otro grupito más los invitan allí porque saben que no van a salir de la conferencia a tratar de hacer lucir mal a Biden y entonces después dicen de que llegó el 11 de julio déjame preguntarte una pregunta ahí ustedes sencilla ¿qué día viene después del 20 de enero? 21 y después de 21 22 y después 23 es decir que entre el 20 de enero y el 11 de julio hay casi seis meses ¿qué hicieron en ese periodo? nada pero la segunda pregunta te voy a poner para también ojalá tiendan donde la polémica descansa ¿qué cambió? el 11 de julio que hace al bloqueo contra el pueblo cubano fíjate no es contra contra los 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 buenas negras que salen dándole golpe un poco ahí en un pasaje porque si eso pueden identificar los que están detrás de eso y le quieren poner una sanción bien dirigida te puedes decir es una política para promover los derechos humanos pero no es una política contra tu mamá contra tu primo contra todo el que está en Cuba eso es una bancadora ¿qué es lo que habría que decir en última instancia? para que incluso las sanciones contra alguien que específicamente violó un derecho humano lo primero que hay que hacer es desmontar todas las sanciones que son contra el pueblo cubano completo ¿no? pero ellos no dicen eso y no atienden ese lugar donde la polémica descansa ¿por qué no lo hacen? porque va a buscar el problema con los macatistas con los que atacan con todo eso y entonces tiene que morder hasta lo que ellos mismos han escrito y lo que ellos mismos han dicho y en este caso no es solo o de armas es lo que también que nadie en determinado momento dijo en el propio CNN de que era inmoral esas sanciones de que eran incorrectas de cómo fue que se convirtieron en morales el 11 de julio si eran inmorales el 10 o el 9 entonces ahora que quiero decir eso es lo que pasa y la otra cosa lo que dijo Lazo puede ser considerado pero fíjate que no es ni siquiera seguro una inexactitud porque si lo dice exactamente como está escrito es una inexactitud pero una insinuación de que de ahí se puede ir más lejos yo creo que no es esa es una inexactitud ahora que él dice que es equivalente a esa inexactitud ¿cuál tú crees que es la cosa que es equivalente? el muerto que él puso en el Palacio de la Revolución el muerto que puso ese muerto le está doliendo a él ese muerto le está doliendo a él no pero pero es que el mismo el mismo ese programa él dice después dice que yo estoy usando el paradigma de lo que dice el IBE para tener una una medida de seriedad pero no eso también tergiversa lo que yo dije yo dije dos cosas diferentes por eso es que es importante de nuevo te digo la sobriedad y la madurez y no la pasión adolescente fíjate él lo que yo dije fue que que Gennady había puesto el propio estándar cuando él dijo que habían salido una conga en Santiago y unos policías que habían golpeado a unas personas ahí que estaban haciendo algo y que él dijo esto no es serio señores antes de poner algo hay que verificarlo hay que tomarse esto es una lucha porque desprestigia en la lucha que estamos librando exactamente yo digo yo digo lo estoy juzgando por su propio estándar y después digo Liber en son de mofa o en tono de mofa usa una canción de Serrat que dice no estaba muerto estaba de parranda es verdad que es la canción de Serrat él tiene razón mira le pido disculpas a la audiencia mía y a la audiencia que vio el programa la canción parece que no es de Serrat no es de la canta Serrat pero la canción es de este pero la canta Serrat y por eso yo me equivoqué porque Serrat es un este se me olvidó el nombre ahora es de otra cosa de Peret es de Peret es de Peret yo lo busqué porque fíjate cuando si la polémica descansa pero eso es lo de menos eso es lo de menos pero fíjate pero fíjate yo digo vamos a tomarlos en serio te repito yo no puedo pedirle sobriedad y madurez y milla extra al otro si yo no la camino yo cuando él hizo eso lo leí en la mañana antes de comenzar el servicio de Yom Kippur y cuando cuando lo lo encontré dije la canción es de Peret es de Peret me equivoqué ahora fíjate ni siquiera ese error es comparable a situar un individuo en la Plaza de la Revolución o a comparar la decisión de Sofía que en eso el otro día la que lo dijo es una señora que se llama Esther también que viene a este programa y que dijo ¿qué pensarán sus alumnos de una comparación tan absurda? pero que él compara que los villareños tienen que decidir si le ponen la luz le quitan la luz por seis horas en un momento y seis horas otro o que se lo quiten doce horas de Peret y él hace la analogía con la decisión de Sofía la famosa novela de William Styron que ha llegado lugar a una película en el cual una madre tiene que discutir si separa a un hijo o una hija ¿me entiendes? entonces ¿cómo es posible ¿cómo es posible que sean equivalentes una de otra? pero fíjate yo no quiero discutir más de eso porque eso son cosas que son sobre el ataque a mí yo me he aclarado para que la gente vean donde yo estoy si la canción no es de cerrar y aún así yo no dije que ese era el paradigma para juzgar lo que él había dicho ni siquiera la mofa tuya era lo que él mismo dijo entonces la pregunta es bajo sus propios estándares ¿estuvo correcto hacer eso? bajo sus propios estándares ¿es correcto? como ha dicho el propio de armas en su programa que con las comparaciones de Hitler con Cuba son apropiadas que vaya y lo diga porque la construcción del enclave macartista de Miami se ha basado en hablar de Cuba como el régimen totalitario peor de la historia de la humanidad que es el de Hitler y lo han machacado y machacado y hay gente que naturalmente les cuesta trabajo criticar a Ninovka cuando dice Ninovka que Fidel es peor que hay gente entonces entonces ¿qué te quiero decir? ese es el segundo tema y el tercero fíjate ahora estaba porque eran tres cosas una era lo del tweet el otro era esta cosa de que era un mentiroso y había una tercera tú sabes que había una tercera que ahora se me ha estoy corriendo con el tiempo lamentablemente bueno mira lo que te quiero decir es eso que lo que hay es una distracción de lo que se ha ido discutiendo aquí lo que se ha ido discutiendo aquí es es correcto es digno es apropiado con el mensaje de derechos humanos decir que en las condiciones que tiene el pueblo de Cuba no es momento de levantar las sanciones mi posición bien explicada es que no si ellos quieren decir que sí que lo fundamento y todo lo que dicen es que que la dictadura está contra las cuerdas y que hay que que presionarla y que no sé qué y que este no es momento de levantar las sanciones más o menos parecido a lo que está en la carta esa ellos no la hacen exactamente la segunda es en las sanciones es el paso más que dan cuando dicen que la ayuda humanitaria hay que condicionarla y hablan de una serie de cosas que no tienen nada que ver con las buenas prácticas de entrega de ayuda humanitaria si Cuba quiere que llegue un barco hospital que no es el fíjate creo que él no fue el que lo dijo pero si Cuba no está no está en la carta yo busqué y no está ahí no 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 pero en el programa ese que yo te voy a decir hay el toque el programa del toque si dice hay una persona que dice de llevar un barco para que atienda a los pinareños y de cosas eso es que hacerlo en las buenas prácticas es que el país que necesita la ayuda humanitaria la pide no hay un récord para que quede claro hay mucha denuncia de personas en Miami sobre el mal gasto de la ayuda humanitaria hay exactamente contrapuentes de amor pero no han logrado presentar una prueba real que pudiesen llevarla fíjate si alguien aquí recoge dinero para la ayuda humanitaria y se lo embolsa esto y las organizaciones no gubernamentales aquí son sujetas a una auditoría a una auditoría exactamente exactamente que pongan una demanda todo eso entonces yo creo para terminar que quiero subrayarte libre que no hubo un pleito no hay un pleito hay una persona atacando fuera de lugar hay una persona hay otra persona que quiere tener un debate en los méritos del argumento y él parece que no los quiere tener él ha dicho ahí fíjate yo yo pienso que quizás yo no he logrado valorar su capacidad para el debate y su capacidad para el análisis y él es como casi él se proclama una especie de un nuevo cicerón que era conocido entre los grandes polemistas de 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 la Roma antigua entonces él dice que si se pone para mí va a despalillar todos mis argumentos él ha puesto sí también lo dijo también lo dijo él ha puesto la barra él ha puesto la barra él dijo que va a despalillar todos los argumentos el argumento mío es que esto el embargo las sanciones abarcadoras no son legales desde el punto de vista del derecho internacional son contrarias al espíritu y hasta la letra de los derechos humanos contrario a los criterios de sanciones para los derechos humanos y que en este momento es un momento apropiado para cambiarlo incluso como ciudadano norteamericano pienso y escribí un artículo completo sobre eso para la revista Responsible Statecraft en que digo que a Biden le haría un gran favor a los Estados Unidos levantando las sanciones en medio de la pandemia todos los argumentos fíjate eso fue escrito como en febrero del 21 o abril del 21 todos esos argumentos los repito ahora después del impacto del huracán que creo que sería bueno que eso ocurra coincido coincido contigo voy a comunicar eso a tu audiencia y espero que él lo entienda y que él lo vea yo si él no atiende si él no atiende los problemas de donde la polémica descansa y yo voy a seguir usando para que quede claro yo voy a seguir usando cada vez que haya a que encuentre un texto ya sea de él de de armas de quien sea que sea apropiado porque los argumentos no están asociados a las personas tú puedes tener un buen argumento y no ser una buena persona o puedes tener un buen argumento y tú cambiaste tu punto de vista por razones X, Y y Z pero la validez de tu argumento no quita lo que hiciste Herminio Portel Vilá el gran historiador cubano hizo la mejor defensa del argumento que intervención en los asuntos internos en los países de América Latina no se limitaba a la cuestión militar que incluía la agresión económica una guerra económica como la que tiene Cuba y que incluía el no reconocer a los gobiernos de los estados de manera conveniente al que estaba en el poder en los estados unidos a las grandes potencias Herminio Portel Vilá después vino para los estados unidos tengo entendido no me cuenta pero es posible que haya hasta apoyado las sanciones que bajo su propio argumento era incorrecto pero el argumento que Herminio Portel Vilá dio en Montevideo salvando las diferencias entre entre Gennady aunque él aspire o conciba que él puede despalillar mis argumentos al estilo de un moderno Cicerón pero 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 Herminio Portel Vilá tuvo un buen argumento como lo puede tener Gennady como lo tuvo Jorge de Armas fíjate dice que yo lo estoy atacando lo que estoy es alabando esos argumentos que él puso ahí y y taggear a una persona que me está molestando a mí con eso no es para que ataquen a Jorge de Armas o si lo atacan no es responsabilidad mía es para que la persona que está diciendo barbaridades entienda que incluso en el caso de un medicamento Cuba ha hecho cosas buenas y que su mentalidad su foco es no 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 se abra a un razonamiento distinto sé que tú estás apurado le agradezco que me ha hecho esas preguntas ojalá que otras personas no no excelente yo creo que Arturo debes pasar por aquí yo debo pasar por allá por tu espacio quiero recomendarle a todo el canal de Arturo conversaciones americanas ya tiene para la membresía ya está habilitado el tema de la membresía se registran por allá se hacen miembros tengo que hacerme miembros que te lo prometí me pusiste a estudiar porque tuve que regresar al tema de la derecha lo que está ocurriendo en Suecia y Europa y tengo una tabla buenísima de comparativo esto quiero hacer el debate en cuanto sea posible pero quiero quiero casi quiero casi terminar con excelente cada vez pasada por acá gracias a las contribuciones de hoy de verdad que sí tanto a a Cardoso como a 100% de verdad que son muy importantes para el canal hoy rompimos no rompimos un récord pero estamos cerca de un récord anterior de nosotros en 1215 dólares en una directa así que es fabuloso pero quiero decirles algo importante Arturo yo creo que la posición que tenemos nosotros porque casualmente los tres que estamos en la pantalla tenemos una posición muy parecida en cuanto al tema de Cuba yo creo que la posición que nosotros tenemos y tenemos que estar claro eso la manera más efectiva para rebatirla es acusarnos tanto de gusanos como de comunistas no existe otro mecanismo no existe la posibilidad de vencernos con argumentos con argumentos venga donde venga es muy difícil la única manera es la acusación y el ataque usando el marcatismo y del otro lado usando las conocidas terminologías tanto gusanos como comunistas no existe otra manera no existe otra mil gracias por tu presencia aquí mil gracias tú sabes que este canal es tuyo también si quieren despalillar algo que despalille los argumentos no crean los argumentos es muy difícil a esto me quiero referir Luis si es posible yo no sé si leímos este 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 chat este super chat leelo 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 esta persona que firma el caballo ha puesto muy buen argumento sobre esto que abarca hasta el cambio que él dice que él dio después del 11 de julio dice las sanciones la guerra económica yo le agregaría van en contra del que da los palos y su familia y del que recibe los palos y su familia las sanciones son contra todo el pueblo exactamente desde este argumento desde este argumento si tú estás contra el bloqueo tú estás porque lo quiten no porque lo quiten por lo menos tú puedes decir que quieres que mantengan las sanciones contra los que sean responsables de algo pero tú tienes que tener una ruptura radical total a partir de la decencia y de razonamiento y del análisis maduro sobrio pues del mismo sentido común con aquellos que dicen que para que el gobierno esté contra las cuerdas lo que hay que tener al pueblo hambriento y sin recuperarse y o los que dicen que el gobierno se va a robar las cosas cuando gran parte de la ayuda humanitaria alguna se canaliza a través del gobierno pero otra se canaliza a través de instituciones como la iglesia católica la Cruz Roja Internacional hay miles de variantes hay miles de variantes para eso y segundo también deberías tener el análisis sobrio maduro ecuánime por el cual comprenda que en Cuba el que tiene un problema puede ir al médico de la familia no habría que poner un barco en un puerto por eso es que le dije moderadito porque me molestó la desconexión que tenían que nadie rechazó del resto en eso de pedir que un barco vaya a ir cuando la persona que tiene un dolor de cabeza una cosa de esas puede ir al médico de familia ahora te lo dejo ahí porque yo sé que tú estás a la diapera un minuto un minuto por la mano a Luis Manuel un minuto a Luis Manuel yo quiero decir me he quedado hasta aquí me he quedado hasta aquí escuchándolo porque solo quiero decir algo muy breve creo que quieren reducir el debate a los intereses de la ley y el orden en Miami apuntando a la lectura que han hecho de lo que pueda ocurrir en Cuba yo no voy no voy a abandonar la objetividad no la voy no voy a abandonar el análisis correcto de lo que está pasando en mi país no me voy a poner a favor del gobierno ni me voy a poner a favor de la oposición me voy a poner a favor de los intereses de mi patria de la nación toda y del desarrollo de Cuba el de ahorita y el del futuro de la nación de la nación Gracias.